El hecho de que la imagen de la Virgen de Guadalupe se haya impreso en una tilma de un laico, para mí sugiere definitivamente que el laico es el signo de la verdad de Dios. Son ustedes los laicos, dentro de su iglesia, el maravilloso signo que viene de Dios. En otras palabras, Dios nos ama con un infinito amor. Ese amor tan grande nos lo manifiesta a través de Santa María de Guadalupe. Y Él, Dios, al final de cuentas es Dios a través de Guadalupe, que ha tomado al laico como el signo de su inmenso amor, de su verdad, para el mundo entero, siempre dentro de su iglesia católica. Así que este es el tiempo de los laicos. Y me da mucho gusto poder manifestarlo así fuertemente, porque María de Guadalupe, madre de la iglesia, perfecto, ella se somete a la autoridad del consagrado, del obispo. Ella pone en su lugar al obispo. Tienes que ir con él y él tiene que aprobar. Y es él el dueño del mensaje y de la imagen. Pero pone en actividad, en labor, en misión, en vocación, a un laico vivo dentro de la iglesia. Importantísimo. Que Dios los bendiga mucho.